Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica del canal de Benecer y hoy les vengo a dar un tip o consejo, como quieran llamar, pero que a mí me sirvió mucho. Entonces este tip es para decirles que cómo hacer los famosos, ahorita que están muy de moda, los My Cup para uñas o las colecciones My Cup para maquillar la almendra y es bien sencillo, yo no sé, corríganme si estoy mal, no sé, pero yo creo que mucho de estas cuestiones del maquillaje de almendra y todo eso es más mercadotecnia, no sé, les digo, espero estar equivocada, pero por ejemplo, el acrílico Rose que traigo ahorita aquí, a ver si ve, ok, lo veía siempre en los videos de Organic y yo decía, yo quiero ese acrílico, yo lo quiero, o sea, todo mundo lo utiliza, todo mundo lo usa, qué padre, yo quiero ese acrílico y cuando lo compré, la verdad yo dije, pues no, no tiene nada de fantástico, ni de especial, ni de wow, así que estaba viendo, yo no sé, no me acuerdo en qué video vi cómo se hacía esto de poner sombras en los acrílicos, pero por algún lado lo vi y ya saben, a mí no me gusta quedarme con la duda, con el gusanito, me gusta experimentar, entonces dije, pues voy a hacer la prueba a ver qué tal, y me puse a hacer mi propio, perdón chicas, mi propio make up para uñas, bien sencillo, bien fácil, utilicé esta sombra, esta sombra que es una sombra beige mate, está muy mate, pero es oscura, entonces yo hice varias pruebas, entonces este, lo único que hice fue agarrar la brochita y raspar un poquito el maquillaje, hay que, no necesitan mucho, la verdad, este, yo le puse una cantidad pequeña y me quedó muy oscuro, entonces nada más es cuestión de rasparle, y se fijan, aquí ya, ya quedó esa cantidad, entonces ya le pueden poner, agregar ya el acrílico, ya ustedes van viendo, yo le puse un poquito de otra sombra naranja, o pueden usar algún maquillaje que ya, que ya tengan también, este es un poquito más rosita, igual de la misma manera, raspamos y agregamos ese polvito, y ya este, ahí les van dando a ustedes una, una idea, les digo, el primer intento que hice, más o menos fueron estas, para mi gusto, me quedaron muy oscuras, voy a ponerlo para que vean, más o menos, me quedaron un poco oscuras, entonces le agregué acrílico blanco, para hacerlo el famoso acrílico opaco, y luego le puse un poquito más de blanco, y me quedó ya esto, que pues, este mix lo acabo de hacer, ay, me encantó, tenía tantas ganas de un mix así azul, pero ahí está, miren la almendra, si lo ven, como se tapa ya, pero todavía me quedó muy oscuro, entonces dije, voy a ponerle un poquito más de blanco, aquí ya tengo yo la mezcla que hice, hice poquita para experimentar, yo dije, voy a experimentar, voy a ver qué tal, qué tal este, funciona esto, ay, se me cayó, bueno, no se me cayó mucho, y ya cuando le puse el blanco, ya me quedó así, un poquito más rosita, un poquito más claro, más o menos como yo quería, y ya nada, ya nada, chicas, ya nada más es cuestión de que ustedes le vayan tanteando, que lo vayan probando, es un tip, sí, que como lo quieran ver, un consejo, que a personas que no pueden conseguir estos make up para uñas, o para maquillar la almendra, y esta es una buena opción, ¿verdad? Les digo, yo quise experimentar en mí misma, porque a mí me gusta mucho experimentar y ver qué se puede hacer, entonces les digo, hay personas que en los lugares donde viven, pues no, no tienen, este, tantas, tantas cosas para comprar, y les digo, se me ocurrió hacerlo así, por algún lado lo vi, pero dije, pues bueno, si le pongo el maquillaje para que se haga un make up para almendra, pues entonces, ¿qué más, verdad? Bueno, espero les haya servido, si tienen alguna duda, comenten, suscríbanse, y pues aquí nos estamos viendo, les voy a dar una vueltita así rapidito por donde estoy abriendo mi local, ahí me van a disculpar, pero está, este, está en remodelación, y, este, apenas estamos remodelando, así que, déjenme les doy una vista previa, ahí está, no se alcanza a ver, les digo, estamos remodelando apenas, las cortinas, vamos, este va a ser, primeramente, Dios, mi próximo salón de belleza, pero les digo, está en remodelación, esas cortinas no me gustan, me voy a cambiar, ahí está, esta es la salida para la calle, y ya está, esta es mi estación de uñas, aquí es donde, donde trabajo, voy a hacer un poquito más para atrás, para ampliar la toma, ahí para mostrarles, más o menos, cómo, cómo está quedando, ahí vamos, primeramente, Dios, espero pronto abrir, pero pues todavía me faltan muchas cosas por hacer, les mando un beso, un saludo, espero que les haya servido de algo, les digo, si tienen algún comentario, perdón, alguna duda, suscríbanse, comenten, pregunten, y les mando un beso, un saludo muy grande, bye.